Música 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 Sentir la realidad, admitiéndome, nada es lo que pareces ser Yo veo un error, diciendo que no hay destino Más que cagar la cruz hasta ser, libre de mí Reconstruyendo anomalías, incertidumbres de la sol Mueren en mí, distinto de supervivencia Me cerca más de resistir Y hoy veo un error, diciendo que no hay destino Más que cagar la cruz hasta ser, libre de mí Soy vivir, brinquita y honor Soy vivir, libera tu pasión Me haces en tu mundo y morir de pie Que el ruido ya es lo vivirá ¡Vamos! 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 A mi sentimiento, poder creer sin carácter Resucitando mi esperanza Y su admiración nos lleva a esta reacción A tus oídos Sobrevivir, vení la lluvia Sobrevivir, verán tu pasión Y así en tu mundo y pulir de pie Que tú brillas, no vivas jamás Sobrevivir, vení la lluvia Sobrevivir, verán tu pasión Y así en tu mundo y pulir de pie Que entre rodillas no vivas ¡Lobos! Sobrevivir, vení la lluvia 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 Y no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Sobrevivir, vení la lluvia Sobrevivir, vení la lluvia Y no hay vuelta atrás Y no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay la lluvia Y no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Que en vida no está levantando más ¡Oceleré! 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 Que pida nuestra revancha tomar ¡Acelerar! La vuelta regresiva llegó a su fin El corazón deja de latir La energía obsida, envuelve a mi pie Mi sangre quema como el sol Sin Dios, sin fe, solo espero no morir ¡Everlo! Cegador de almas que buscas el poder No creo en tus mentiras Si abren las puertas del destino El sacrificio es Inmigrate Espíritu De la eterna redención A mi poder Quema la semilla del odio Y destierra el temor de tu ser El crecimiento está ¡Everlo! 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 La vuelta regresiva llegó a su fin El corazón deja de latir Espíritu de la eterna redención Abre el poder Quema la semilla del odio Y destierra el temor de tu ser El crecimiento está En la unión Y verás mis gigantes caer Espíritu de la nueva esencia Dame la fuerza para comprender Espíritu de la nueva esencia Dame la fuerza para comprender Voy a comprender Dijer Dijer Dejer Dijer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De la prisión, del olvido El miedo y la ansiedad Golpe en tu rostro La resistencia está en tu razón Busca la libertad en tu corazón El reto es el consciente De la realidad De lo que sientes Tiene el poder de ganar Es tu decisión Busca la libertad en tu corazón El reto es el consciente De la realidad De lo que sientes Tiene el poder de ganar Es tu decisión El reto es el poder de ganar Como el silencio en el mar Asumo en mí El vacío de un eterno abismo Murallas que encierran los días de dolor Mueren las pausas El tiempo Dentro de mis venas Solo quiero encontrar Descargarás De hacerme para perdonar Lo dolorito Lo inocable Se apoderá de mí Si es tu Como una enfermedad Que me impide renacer La noche abre La noche abre Mis heridas Encontré Fuerzas capaces de encender El fuego y hogar En mi interior Dentro de mis venas Solo quiero encontrar Ya es tarde Ya es tarde para perdonar Lo devinción Lo inocable Se apoderá de mí Si es tu ¡Oh! 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 Dentro de mis venas Solo me lo encontrarás Ya es tarde para perdonar Lo habito Lo habito nadie Se apodera de mi existión 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 Te apodera de mi existión Se apodera de mi existión Se apodera de mi existión No sé por todas las ideas Esta muerte Con un brazo El flujo Y zeggen Si T ele Vamos Con unas Es 질문 假 Estoy ahogándome Estoy ahogándome Revolve menos sin saber ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué? Si, ¿qué? 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 ¡Dónde está mi problema! Prueba mi sueño y veros Mi odio inconsciente Descentivar, subestivar Mi reacción Sueño de la oscuridad De mis sentimientos Cumpliéndome, ahogándome En mi universo interior Pensado de esperar Por encontrar Una serie a que me agrae Nada es mi ilusión Me impide sentir Piedad La frialdad Se extienda Me arreglo Contado a mi orgullo Contado a mi obsesión Creo que el fin se acerca a mi puerta Comienzo a desentrañar Que soy un periódico Que soy un periódico más Que en la misma insanidad Que me conduce en la boya Pensado de esperar Por encontrar Una señal que me haga ver La desilusión La desilusión Me impide sentir Piedad La desilusión La desilusión La desilusión La desilusión Y me halando en el universo interior Universo interior ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!